¿Qué es Billy para ti? Mi héroe. Si no fuera por él, yo no sería un héroe, además. Sí, el mítico panel de Jujutsu Kaisen este. Está de más decir que es el más fuerte de todos. ¡Uy! ¿El más fuerte de todos? Que de hecho el manga de From Lost Belt, el manga este de Fate Grand Order que te cuenta más cositas de los personajes de las Lost Belts y tal, creo que tiene una referencia directa a eso. Bueno, no sé ahora qué salió primero, si Jujutsu o ese manga, pero me hace mucha gracia porque tiene una página que es prácticamente igual. Fin. Aún me queda la maga del bosque por Osat. Aún me queda la maga del bosque por Osat, supongo. Supongo que aún le queda así. Literalmente igual, o sea, es Kainis preguntándole a todos los cripters qué opinan de Kirstaria. Y a Zeus incluso, mi amigo jurado. Hay Baghege siendo mejor fan de Fate que Rodic. A ver, yo creo que no sé qué salió primero, pero teniendo en cuenta que este manga incluso hizo referencia a Chinsaman, me da que esto fue referencia a Jujutsu. No lo sé, no lo sé, pero es literalmente el mismo panel, todos hablando de Kirstaria. Diría que salió primero Jujutsu. Ahora mismo no lo sé, pero me gustó mucho. ¿Cuándo verás lo que te falta de Hora de Venturas? Pero Hora de Venturas sigue existiendo. Creí que ya había sido borrado cuando Perico lo vio. Y ya está.